La uña, lo sienta muy bien, como el nuevo gato. Ah, sí. Tiene pinta más buena, así de gusto. Son pimientos estos. Qué rico, pimientos, pimientos de padrón, unos pícanos también. Podéis elegir el trozo que os gusta, que hoy hay mucho. Ahora doy para que elijáis, a ver cuáles os pongo. Santiago, Nacho, cuál te gusta de todos. A mí me gustan todos. No, pero hay uno que siempre me gusta más que otro. A mí me gustan todos, me da igual, no voy a mirar, el que quieras tú. Vamos a ver. Y vamos a darte este, que tiene un pimiento bien grande. Ahí, pero fíjate el cuchillo, me parece a mí. Bueno, pues ya está. Bueno, pues venga. Perfecto. Luego echamos otro. Ya está. A Santiago Carrado, uno pequeño. Uno pequeño. ¿Tú quieres pimiento, Santiago? No, igual. ¿Eh? Que me es igual, Marian. Que estoy aquí. Que estoy trabajando. Ay, pero chico. Eso significa que sí. Con pimiento. Ahora que es o pimiento. Está buenísimo, seguro. Aquí. Con la pinta que tengo. Pero podéis repetir, yo quiero algo chiquito. ¿Quiere esto tostadito? ¿Te gusta? Que bueno está el pimiento. Ah, sabes que no quiero quemarme. ¿No es si te gustará bien esto?